Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones, los peligrosos acuerdos entre Rusia y Corea del Norte. Esto complicaría la vida a Ucrania y aumentaría los riesgos nucleares en Asia. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten. Parecía una escena en el conflicto frío. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, se apió esta semana de su lujoso tren blindado tras cruzar el lejano oriente ruso para ser recibido por una banda de música militar y trasladado a reunirse con Vladimir Putin. Durante una comida base de ensalada de pato y albóndigas de cangrejo regada con vinos rusos, los dos dictadores brindaron por lo que Kim denominó la lucha sagrada contra el imperialismo occidental. Ambos hombres son retrogrados. Kim es nieto de un tirano impuesto a Corea del Norte por Stalin. Putin se muestra nostálgico del pasado imperial de Rusia. Corea del Norte es como una versión extrema de lo que Rusia se está convirtiendo bajo el mandato de Putin. Una sociedad militarizada, aislada de Occidente, dirigida por un despota despreocupado por la vida humana. Sin embargo, a pesar de su pobreza y aislamiento, de repente tiene algo que Rusia necesita urgentemente. Cualquier acuerdo sobre municiones llegaría en un momento delicado de la contraofensión ucraniana, cuya lentitud ha suscitado nuevas dudas sobre sus tácticas y la determinación de Occidente. Por el momento, Ucrania ha alcanzado al menos la paridad con Rusia, que en el conflicto de artillería y ambos bandos se enfrentan a restricciones en los suministros. Pero si Rusia recibiera una influencia de municiones, podría inmovilizar a las fuerzas ucranianas con mayor eficacia, frenando aún más sus avances y aumentando el nivel de desgaste en los próximos meses de invierno. A final de esta noticia, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos intenta llevar su modelo de democracia al mundo, pero que se trata de un modelo que según él está corrupto. Eso sí, para nada se refiere a que el propio Putin es acusado una y otra vez de perseguir a sus propios líderes políticos, a quienes pueden ser rivales en las urnas. El claro ejemplo en el pasado reciente ha sido Alexei Navalny, pero quizás escuchemos al propio Putin. Todo lo que está pasando con Trump es la persecución de un rival político por motivos políticos, y esto se hace frente al público de Estados Unidos y del mundo entero. Con los cuatro casos contra Donald Trump, que suman en total 91 cargos criminales en su contra. El primer caso es el de la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, a quien pagó por medio de su abogado 130 mil dólares por su silencio, utilizando una trama contable. Esa es la materia que se está investigando y se está denunciando. El segundo caso es el de los documentos clasificados que llevó a su mansión en Mara Lago, Florida, y no solo eso, sino que los mostró a llegados, revelando información muy delicada de inteligencia. El caso tomó un giro, usted recordará, con la publicación de audios del propio Donald Trump, mostrándole esos documentos a gente cercana. El tercer caso es el que sigue el fiscal especial Jack Smith también, sobre conspiración en contra de Estados Unidos por intentar revertir el resultado electoral del 2020 y que derivó en la toma del Capitolio por sus seguidores. Y este, el que estamos hablando ahora, el de Georgia, es el cuarto caso, el que pues se trata de mostrar presión a autoridades de Georgia para alterar el resultado electoral de la misma elección en un estado clave en los resultados. Bueno, hablemos de este cuarto caso, volvamos a él. Trump no es el único que tendría que vérselas con la justicia, como nos explicaba mi compañero Gustavo Valdés. El fiscal que lleva el caso en el condado de Fulton, Fanny Willis, agregó a la lista de acusados a 18 personas, 19 incluido el expresidente, y a 30 conspiradores no acusados. Este grupo tiene hasta el 25 de agosto para entregarse voluntariamente. El documento legal incluye decenas de supuestas acciones delictivas y suman 161 presuntos actos, actos delictivos, actos criminales. El Ministerio Público designó estos supuestos delitos como una empresa de crimen organizado destinada para anular el resultado de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Para conversar sobre este tema tenemos a nuestro invitado, el ex canciller de México, Jorge Castañeda, colaborador. Qué gusto saludarte, Jorge. Bueno, cada acusación marca un antecedente histórico, difícil de igualar por otro expresidente en Estados Unidos, pero también una prueba al sistema de justicia de Estados Unidos que no contempla estos escenarios, Jorge. ¿Qué tal, Mario? Pues en efecto es algo inédito en la historia de Estados Unidos, en la historia jurídica y en la historia política. No solo porque se trata de un expresidente, sino también porque se trata de un candidato presidencial, que por cierto es en este momento candidato un partido puntero dentro de su partido, el partido republicano. Entonces la justicia norteamericana tiene que manejarse con una línea muy delgada, con mucho cuidado, porque hay una gran cantidad de partidarios de Trump que consideran que todos estos cargos, los cuatro, son cargos esencialmente políticos, cuya intención es descarrilarlo en su búsqueda de la presidencia, de la reelección de la presidencia. Al mismo tiempo hay mucha gente en Estados Unidos, fácilmente la mitad, que considera que nadie está por encima de la ley y que pues no es concebible que cuatro instancias de la justicia norteamericana, dos a nivel estatal o tres a nivel estatal y una a nivel federal hayan llegado a una conclusión parecida, siendo que no están coordinadas entre ellas no se han puesto de acuerdo. Entonces, pues sí es una situación inédita, una situación delicada para la justicia norteamericana, para la democracia norteamericana, pero bueno, hasta ahora las instituciones se están viendo, digamos, robustas, sólidas, pudiendo atender esta situación absolutamente inédita. Ahora, efectivamente, lo has dicho, cada acusación parece fortalecer más su posición, su voto duro y como candidato dentro del llamado Grand All Party del Partido Republicano, pero ¿tú crees que más allá de los tiempos de la justicia que han demorado hasta ahora en estos cuatro cargos, digamos, estos cuatro casos que han llegado hasta ahora, podríamos decir coincidentes con el proceso electoral, ¿crees que también hay una especie de venganza del estatus quo de, digamos, la política estadounidense, particularmente las instituciones de Washington? Pues mira, es difícil saberlo porque son muchas personas involucradas, hay el gran jurado de Atlanta, por ejemplo, está compuesto por 24 personas y votaron por unanimidad. Los cargos en cuestión. Entonces, no es que son dos o tres personas, son mucha gente que está involucrada en los cuatro cargos. En ese sentido, pareciera difícil que se hayan puesto de acuerdo. Lo que sí es cierto es que en toda una parte del espectro político norteamericano, demócratas, liberales, minorías, las costas, en fin, sí hay un sentimiento anti-Trump muy fuerte por considerar que Trump no solo un mal presidente, sino un presidente que efectivamente trató de destruir la democracia norteamericana, de revertir los resultados de la elección y de perpetuarse en el poder. Sí hay un sentido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.